Avanzamos con más y es que pobladores de Siempre Viva y el Cangrejal en San Juan de Nicaragua reportan tranquilidad en sus comunidades. Aún cuando han pasado ocho días de iniciado el incendio en la Reserva Indio Maíz y pese a las dimensiones de la emergencia que ha obligado el despliegue de más de 1200 soldados del ejército de Nicaragua y a una gran cantidad de comunitarios, los habitantes de las comunidades Siempre Viva y el Cangrejal en el municipio de San Juan de Nicaragua se muestran tranquilos y pasan los días con sus actividades cotidianas. Le echamos los frijolitos, el arroz, el maíz, así de sobrevivimos. Siembra pineo. Sí, pineo, yuca, todo eso lo nombramos. ¿Todo normal? ¿Y han ido a hacer los cortes? Sí, sí, todo normal. Por el momento todo ha estado bien, sí. Solo el humo es el que nos ha estado molestando estos días de atrás, pero ahora gracias a Dios pues ya no. Pero están haciendo sus labores normales. Sí, los labores normales, gracias a Dios, sí. La cámara de un colaborador nos mostró a las madres de familia preparando los alimentos, a niños jugando en el entorno, y el ambiente es de tranquilidad en estas comunidades, donde es combatido el más grande incendio del que se tenga registro en el país. Se percibe la confianza en el trabajo de las autoridades para controlar el incendio. Juan Cortés, Multinoticias.